Puedes rodar permanentemente y en cualquier dirección. Se puede teletransportar. Poder de atracción mayor. Explosiones más grandes. Mata al enemigo cuando está por debajo del 33% de vida. Dispara 4 proyectiles. Te puede dar munición del arma contraria a la que estás usando. Es más probable que ocurra esto si se dispara a la vez las dos armas. Da mayor munición y HP al comerte el arma. Las armas lanzadas perforan a los enemigos. Velocidad de disparo ha aumentado en un 60% en los clones invocados. Si lo mantienes durante un segundo y medio recuperas uno de vida. La explosión de Portal Strike es mayor. Te cura la vida al completo y te ap... Es realmente casi lo más抑entado. ¡Mamá, zombies! La expansión de noción está desp participate lingüística. ¡Suscríbete al canal! Gracias.